Hoy vamos a dibujar una rosa al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una rosa al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una curvita así en este lado Esta curvita irá también a este otro haciendo más o menos la misma forma Luego aquí vamos a dibujar otra curvita y esta llegará más o menos hasta aquí De aquí, del centro más o menos de estas dos líneas sacamos otra línea más que va por aquí arriba Y esta pues vendría por aquí y haríamos esta forma Luego aquí sacamos otra línea que uniría con la que hemos hecho Y aquí vamos a hacer una especie de espiral, así Por aquí sacamos otra línea más y eso sería la parte de arriba de la rosa Luego aquí vamos a dibujar una hojita, aquí otra hojita y aquí otra hojita Y ahora una línea que llegaría más o menos hasta aquí Y otra línea pareja para hacer el tallo de nuestra rosa Luego aquí vamos a dibujar una hojita ya más grande con una rayita aquí Aquí haríamos otra hojita un poquito más abajo con otra rayita aquí Y le vamos a poner una pequeña espina en este lado Luego vamos a dibujar un ojo aquí, un óvalo con un circulito En este lado haríamos otro ojo con otro circulito para el brillo Y aquí en el centro un tercer óvalo para la boca con esta rayita curva para la lengua Bueno, ahora vamos a mejorar el dibujo con la tinta, que para eso es Por aquí vamos a intentar que esta parte, esta hoja, quede así un poco como por aquí Y entonces por aquí unimos y hacemos que esta hojita quede por encima Y esta pues nos olvidamos de esa rayita que hay ahí Por aquí seguimos y unimos la espina con el resto del tallo Que se me ocurre que por aquí abajo podría acabar así como en un óvalo Para que se vea un poco la parte de abajo Esta hoja la vamos a poner un poquito mejor, así, más en forma de hoja Vamos a poner una rayita aquí y otra aquí Y esta hacemos lo mismo Ya va quedando mucho mejor Y ahora aquí vamos a poner este pétalo Esto por aquí Y esto así, mejor Por este lado vamos a darle un poquito más de volumen Y hacemos así Bueno, ahora vamos a terminar los ojos Así Y la boca Perfecto Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Vale Y darle color para que quede ya súper súper kawaii Vamos allá Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno, pues ya tenemos nuestro dibujo preparado Completamente borrado Y vamos a empezar a colorear Lo primero que voy a colorear van a ser los ojos Que siempre tengo, pues este verdecito limón Al ser una flor, pues le viene también muy, muy bien Luego vamos a dibujar lo que sería la parte roja Evidentemente Vale, vamos a colorear todo esto Tiene unos pétalos Poco a poco por aquí Vale, también Aparte, pues vamos a utilizar la punta del rotulador más gruesa Por aquí Y por aquí Y por aquí Perfecto Y ahora Vamos a colorear la lengua Y el interior de la boca Ahora Pasamos a un verdecito que tengo por aquí Que viene muy bien Para el tallo Para las hojitas también Y voy a utilizar el verde limón Para la parte de abajo del tallo Por último Ya para terminar Vamos a sombrear un poquito los ojos Y con este último detalle Hemos terminado A nuestra rosa Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto volvemos con otro video He 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 Boobah La 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 ¡Suscríbete al canal!